¡Sí! 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 ¿Por qué se habrá cambiado de vestido? Sí, es muy raro. ¡Panchan, sube! ¡Sí! ¡Ay, qué cosa tan bonita! ¡Panchan, roca afilada! ¡Sí! ¡Traicen ahora! ¡Sí! 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 ¡Y fin de la actuación! ¡Bien hecho, Serena! ¡Tanta práctica ha merecido la pena! ¡Habéis estado maravillosos! ¡Sí! ¡Chef! ¡Qué espectacular imagen de nuestra última actuación! Lo ha conseguido. Y ahora ha llegado el momento de la verdad. ¿Quién ganará nuestro fascinante gran espectáculo Pokémon de Pueblo Fresco este año? ¿Y quién lo decidirá? Pues nada más y nada menos que vosotros, el público. Este sí que es el gran momento. Así es. ¡Que ganes, Irina! Moved las varitas luminosas para que despidan el color que corresponda al artista que consideréis que debe ganar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Chesilia! 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 ¡Por favor! ¿Qué es eso? Pero... ¡No es posible! Ya tenemos a la ganadora del gran espectáculo Pokémon de Pueblo Fresco. ¡Y es la estrella Pokémon Serena! ¡Descrito! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado el concurso, chicos! ¡Oh, no! ¡Pobre Jessie! ¡Y de paso pobre de mí! ¡Esto no es justo! ¡La reina de Kalos debería ser yo y solo yo! Y ahora me dispongo a hacer entrega de la llave princesa a nuestra ganadora, Serena. Mi más sincera enhorabuena por tu primera llave princesa. ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias! ¡Tachán! ¡La llave princesa es mía! ¡Vexel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.